En campamento al Biceleste esperan un milagro para poder mantener la categoría porque tendrán que ganarle a Die Stronger y esperar que pierda Petrolero para que de esa manera puedan ir a un partido de ese empate. Sin embargo, los jugadores son optimistas en conseguir el triunfo ante el Tigre para que de esa manera también le puedan regalar los tres puntos a los hinchas en casa. Queda una mínima chance, obviamente que no dependemos de nosotros pero tenemos que luchar hasta el final. Tenemos que ganar mañana y Dios quiera que se den los resultados y haya un partido de ese empate para tener la chance todavía de permanecer en la liga. El directorio de Die Stronger determinó que sus jugadores que fueron convocados a la selección se presenten en las próximas horas al cuadro dirigido por Julio César Valdivieso. El cuerpo técnico y los jugadores por decisión del directorio están retornando hoy a la Ciudad de La Paz. Se van a quedar en la Ciudad de La Paz y van a esperar a algunos a irse al llamado de la selección y los otros quedarán acá por unos días. El primer plantel retorna a la Ciudad de La Paz y el compromiso que debe jugar ante Ciclón de Tarija jugará con el plantel de la Pre-Profesional dirigido por Sergio Oscar Luna. Es un equipo muy bien preparado, es un equipo que tiene las condiciones, tenemos a un excelente técnico, estamos seguros que el Club Die Stronger va a ir a hacer un buen papel, Die Stronger no regala nada.